hola qué tal mi gente antes que nada que dios lo bendiga todo bienvenido nuevamente a strike tirándole en el día de hoy señores vamos a hablar de manis ramírez y de reír el señor es manis ramírez ese gran bateador derecho para mí el mejor bateador derecho de la historia de grandes ligas con más de 555 cuadrangulares manis ramírez le mandó un fuetazo en una transmisión radial en el en el fenwick para adherir si te quieres enterar de lo que le dijo manis ramírez adherir quédate a ver este vídeo porque la cosa está picante y caliente antes me gustaría que te suscribas al canal activa la campanita de notificaciones dale un buen like que ayuda bastante al crecimiento de este canal y sobre todo compartan el contenido para que más personas se entere de lo que está pasando en el mundo de la grande liga así que vamos a ver estos señores vamos ya el ex pelotero manis ramírez y dominicano le dio con todo a deregir al declarar que se hubiera jugado fuera del bronce no habría tenido el éxito que logró tener en su carrera de grandes ligas manis ramírez es uno de los jugadores históricos del major league baseball al igual que deregir uno jugó para los yankees de nueva york y el otro para los boston rexel por lo que había una evidente rivalidad entre ambos jugadores ahora ramírez le dio con todo allí después declaró que logró el éxito que tuvo gracias a que jugó toda su carrera con los yankees de nueva york la transmisión del juego entre los medias rojas de boston y los tigres de detroit por nes tuvo como invitado a manis ramírez y fue ahí donde el ex pelotero habló sobre los beneficios que tiene jugar para ciertos equipos ramírez utilizó como ejemplo a deregir y básicamente dijo que estuvo beneficios en su carrera y éxito gracias a que jugó todo el tiempo con los yankees de nueva york a continuación la cita textual de lo que manis ramírez expresó tienes que entender esto si no hubieses jugado en boston o en nueva york no estás en la grande liga es como si hubieses puesto a jeter en kansas city en esos años hubiera sido un jugador común y corriente dijo el dominicano de acuerdo a chris bengar de cbsport.com manis ramírez también habló sobre su trayectoria y cómo ser cómo ser parte de los redstone de boston le ayudó a ser mejor declaró que se debe a que los fans impulsan al jugador a dar más de sí mismo contrario a cuando estaba en cleveland donde era bueno ahí escucharon señores lo que dijo manis ramírez sobre deregir que deregir fue grande gracias a que jugó con los yankees de nueva york que si tú sí que si ustedes hubiesen puesto a deregir en kansas city en esos años al día de hoy deregir hubiera sido un jugador común y corriente señores esas fueron las palabras de manis ramírez hacia deregir señores que ustedes opinan acerca de esto que ustedes entienden estuvo bien lo que dijo marina mire no estuvo bien para mí señores yo pienso lo mismo que manis ramírez porque es mi jugador favorito de todos los tiempos al igual que pedro martín así que lo que tú piensas dejamos por ahí en la caja de comentarios mi gente así que gracias por la sintonía te invito a que te suscribas al canal activa la campanita notificaciones déjanos un buen like y sobre todo compartan el contenido mi gente así que los quiero y nos vemos hasta la próxima